M. Observen cómo él va hablando a través de un celular, poniendo en peligro la vida de él, los que van con él y los que andan en las calles también. Veamos esta historia, porque es una historia. ¿Cómo este chofer se entretiene hablando por cámara en su celular? Miren la carita, que le miren la carita a este chofer de la Ruta M aquí en Santiago. Veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eh? Es una vaina. Oiga, pero ¿cómo es posible que usted se detenga a hablar por un celular así? Poniéndole la vida suya en peligro y poniéndole a las demás también en peligro. Esas son las cosas de mi país. ¡Continuamos! Con un accidente que hubo en la 27 de febrero pasó por encima y el chofer sale huyendo y se fue. Veamos esta historia con relación a esta historia con relación a este accidente. Veamos. ¡Adiós! 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 Gracias.